Otro de los problemas que tenemos en la República Dominicana es la falta de continuidad a las desapariciones. Ocurre y viene a ser que cada vez que un ciudadano desaparece, en la mayoría de los casos es encontrado muerto, asesinado. Las autoridades deberían de tener un departamento especial que le dé seguimiento a los desaparecidos. En el municipio de Navarrete, una familia está denunciando que su hijo, motoconchista, desapareció y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con tu hijo? Desapareció desde allá y salió a Ponchay. ¿Salió a Ponchay? Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Yo fui a goleír un papel para Ponchay, yo le dije, se me hagan los días a Ponchay. ¿Cuál es el nombre de él? ¿En qué parada Ponchay va él? En la gente de la Magdalena. ¿Y él le acostumbra a desaparecerse así por el tiempo? No, nunca. Él le va y juega a la casa y se come y se puede comer. ¿Qué han hecho ustedes? Pues yo fui a la policía, yo fui a la policía pero dije que yo tengo que ir a un homicidio y ellos me dijeron. ¿Y el motor? No aparece. ¿Qué le dicen los motoconchistas allá en la parada? No lo han visto. ¿Él ayer fue a trabajar a la parada? Sí, pero salió a la parada. ¿Salió con quién? ¿Con algún pasajero o con algo? Él salió a trabajar, él salió a Ponchay para la parada pero no ha regresado ni a comer y ayer a la casa. Cualquier información, si alguien está viendo esta información, cualquier información a ustedes, ¿a dónde la pueden suministrar? En el barrio Joaquín Malaguerre. En el barrio Joaquín Malaguerre. ¿Tú no tienes un teléfono? No, ellos lo tienen, yo no me lo tengo. Ok, repítame el nombre de joven. José Alberto Alcántara. José Alberto Alcántara. ¿Él vive? Él vive en el barrio Joaquín Malaguerre. En el barrio Joaquín Malaguerre, eso es frente a la zona franca aquí en el municipio de Navarrete. Ok, muchas gracias. En la vega, la policía acaba de apresar a un supuesto delincuente. Vamos a ver. Fue apresado en el municipio de Jarabacoa, el nombrado John Elfio Antonio Baez de 30 años de edad. Este está siendo sindicado como el autor de un robo, realizado en un supermercado, en el que supuestamente este laboraba en Boca Chica. Así lo dio a conocer la vocera de la policía, licenciada Heidi Fernández, en la provincia de La Vega. Quien cargó con dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, paquetes de cigarrillos, celulares, entre otras pertenencias. El informe preliminar refiere que el imputado resultó detenido por agentes del departamento municipio de Jarabacoa, encabezado por el teniente coronel Rosa Lozada, quien despleó un dispositivo luego de obtener la información de que el imputado habría huido de la ciudad de Jarabacoa, de donde es oriundo luego de que cometiera el hecho en Boca Chica. Baez Rodríguez fue apresado en la avenida Monseñor Mauricio Vargas, próximo al puente Cañada Los Gatos, de ese pueblo donde el imputado confesó haber cometido el hecho y haber ocupado lo que, haber sustraído lo que se le ocupó. El prevenido fue enviado a Santo Domingo, donde cometió el hecho, para luego ser remitido al Ministerio Público para fines de ley correspondientes. Desde la culta y olímpica Concepción de la Vega, yo soy Francis Boyd, RDU. Un carro se incendió en el patio de una residencia en la Vega. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. Vamos a ver. Esto es terrible, lo que ha pasado aquí en este país, aquí en la Comunidad de Locumbres. El carro se acaba de quemar. Es un desastre, vean. Vean cómo se pierde el dinero y ojalá que no haya perdida de más nada. Estamos muy nerviosos, estamos muy preocupados. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa teleinformativo semanal. A usted solamente nos resta decirle que hay que seguir adelante. No podemos detenernos, tenemos que seguir estudiando, actualizándonos. No podemos dejar los estudios porque eso es lo que quieren los políticos, los que están arriba, para seguir manipulándonos, engañándonos, gobernándonos. Y nosotros no poder exigirles que tienen que gobernar para la gran mayoría. ¡Feliz resto de la noche!